Por otra parte, ayer vimos cientos de Guardia Nacional reteniendo o cazando a migrantes. Cuando no tenemos suficiente Guardia Nacional para proteger a la gente de madera chihuahua o a uruguay, para ser chihuahua, guerrero, lleva obviamente a una cuestión de prioridades. ¿Por qué cientos de Guardia Nacional para contener a migrantes que a lo mejor no ponen en peligro a los mexicanos como lo hacen los grupos criminales? Gracias. Dos cosas, aunque va a aclarar todo esto el secretario de Relaciones Exteriores. Yo sólo les digo dos cosas. Una, que se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos, eso lo hemos logrado. Incluso ayer nuestros adversarios, los conservadores, quisieran que se reprimiera, tener la foto, los que no decían nada antes y ahora están a la casa del Gazapo, tener la foto de un Guardia Nacional golpeando a un niño migrante. Pues no, porque no somos iguales. Es como lo de… Nada más aquí un paréntesis. Lo del avión, compran el avión, usan el avión, ningún periódico dice nada, vayan a las hemerotecas personas. Y si encuentran algo sobre eso, me lo traen, a ver si el Universal publicó algo cuando compraron el avión, alguna foto o algo, pero bueno, cierro paréntesis. Entonces, derechos humanos, ofrecer refugio. Y aunque parezca contradictorio, protección, o sea, no sabemos quiénes son. Porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también, los desaparecían. Entonces, cuando dice ¿por qué la Guardia Nacional? Bueno, porque necesitamos que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países, sin violar derechos humanos y también con protección. Pero todo esto lo va a explicar el secretario de Relaciones de la Guardia Nacional.